Prendiéndole al leño, los pimentelenses con los capitaleños, tu sabes, la vaina bacana al indicar MasterFan con el panita musical Dale un alo MasterFan para que vean que es lo que es con este barrio, esta vaina activa Ve lo que está pasando, la noticia a diario, son casos que van a... No, no lo hagas manito, manito ¿Qué es lo que dices? ¿Qué es lo que tú dices? Perrucha Hermoso Longa del Delado con el más psicópata del pimentel MasterFan, el metalero serie 57 activo No todo Dale una luz, dale una luz y un tema Que malo tú que vas a darle a esos payasos, vas un tema en proyecto ahí que lo vas a sacar ¿Puedo comer? Ah, ya tú lo vas a ver, eso es cosa que nosotros hagamos a diario hermanito Ya lo ves Oye, 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 oye Esto va a de New York, para que es payasos, eso es New York City No, ya tú sabes, la gente dura Oye, tú sabes que estamos activos Estamos con MasterFan aquí, la gente dura Go, 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 go Oye, tú sabes Eso va para la buena cosa, a ver, nosotros no juntos aquí de este lado Porque lo que nosotros hagamos Lo hagamos porque trabajamos y lo soltamos Eso va, oye Oye, ya tú sabes, estamos con Nenela Melace El Manguito Siri El Manguito Siri La buena cosa Conéctate y tú verás que lo que es Lo que es Ya lo sabes, estamos activos El Perrucci MasterFan, Andrew Tato 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 El Perrucci El Perrucci La gente dura La Mecha, la capital Activo 24-7 Oye, vamos a darte una luz Para que tú vuelvas con la gente bacana Dale una luz a esa gente Psicopaca Tú sabes que me voy para Nueva York Tato Ahorita a las 9 volamos para allá No burlo La gente con Perrucci El Perrucci Una colaboración viene por ahí No burlo Ya Ya para acá Psicopaca